Bien, forma hijosos. Empezamos con la luna derecha. Gil, round, dos, dos, tres. Gil, round, un cuarto, un giro, dos, dos, tres. Cha, 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 roca alante. Cha, cha, cha. Paso, dos, paso, dos, paso, dos. Y albos, y albos, un cuarto. Cha, 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 roca. Y al cha, 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 roca atrás. Un, dos, cuarto. Paso, tres, cuarto. Un, dos, un cuarto. Para volver a empezar a carrera. Si te pedimos, gira un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto. Y al cha, 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 roca alante. Cha, cha, tras. Paso, dos, paso, dos, paso, y albos, y albos, un cuarto. Cha, 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 roca. Y al cha, cha, cha. Dormen con vuelta. Un, dos, cuarto. Paso, tres, cuarto. Un, dos, cuarto. Para volver a empezar con la pierna derecha. Vamos a hacer una pared con números. Para volver a empezar. Vamos a hacer una pared con la pierna derecha. Un, dos, tres, cuatro. Y albos, y albos, y albos, y albos, y albos, y albos, y albos. 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 Y albos, y albos. Y albos. Y albos, y albos. Y albos. Y albos. Gracias.